Tras cuatro años de clausura, la Administración Nacional de Puertos firmó un contrato con la empresa Stihler para la reconstrucción del muelle de madera del puerto de Yates de Colonia del Sacramento. Así lo informó el presidente de la ANP, Juan Curbelo. Y una obra, como decíamos, que no solamente tiene un impacto importante en lo que significa el propio puerto deportivo, podemos tener 33 amarras más, sino que tiene un altísimo impacto en lo que tiene que ver con la ciudadanía, la comunidad de Colonia y el turismo, era uno de los lugares emblemáticos. Y bueno, desde hace muchos años estaba inutilizado, bueno, hoy lo vamos a poner en valor, va a quedar realmente espectacular. Y bueno, seguimos en esa misma línea, recién decíamos, para tener una idea en esta administración, en Colonia hemos destinado más de 42 millones de dólares en obras de infraestructura. Por su parte, el presidente de la empresa Stihler, Marcos Taranto, dijo que las obras comenzarán en agosto y que tendrán una inversión superior a los 3.700.000 dólares. Estamos hoy firmando un contrato que es histórico para Colonia, una obra emblemática, una obra turística, un muelle de madera que tiene que ver con lo que Colonia es. Colonia es modernidad, pero también es tradición. Estamos haciendo una obra de ingeniería que va a ser para disfrute de los colonienses y para disfrute del turismo. Un puerto que va a tener más de 30 marras, 100 metros de longitud y que creemos que va a recuperar algo que tiene más de 150 años de presencia en el departamento. Desde Colonia, para Canal 5 Noticias, Darío Izaguirre. Gracias.